Hemos sentido ya temperaturas mínimas de 4 grados centígrados. Las bajas temperaturas, la ausencia de lluvias y por lo tanto el bajo caudal de los ríos permanecerá en Cuenca por varias semanas más. Así lo informó Rigoberto Guerrero, administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de Tapa. En primer lugar debemos considerar que estamos atravesando una temporada que es típicamente seca. Según registros históricos la ausencia de precipitaciones se ve manifestada en los meses de julio, agosto y septiembre. Sin embargo lo que podemos ver ahora es que ya tenemos contabilizados 16 días sin lluvias significativas y esto ha hecho que los caudales de los ríos Tomebamba, Yanuncay y Tarqui disminuyan por debajo del umbral que nosotros consideramos caudal normal. En este caso los caudales están con caudales inferiores a 2 metros cúbicos por segundo en cada río lo cual ha hecho que los caractericemos con el estado de caudal bajo. Esto se está viendo exacerbado también por esta ausencia de precipitaciones y también en la ciudad estamos teniendo presencia de nubosidad que hace que los rayos del sol no den de manera directa en la tierra y cause este frío intenso que estamos sintiendo sobre todo en horas de las 6 a las 8 de la mañana. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 12 grados centígrados sin embargo es de esperarse que las sensaciones térmicas sean mucho menores alrededor de los 10 o 9 grados centígrados. Lo que estamos viendo es nubosidad que no tiene las condiciones idóneas para precipitar que quiere decir no alcanza la altura necesaria para enfriarse lo suficiente y producir la condensación. Esto hace que la nubosidad permanezca sobre la ciudad y también la ausencia de vientos no la rastre hacia otros lugares. Tener mucho cuidado con el frío que estamos teniendo en la ciudad esto va a continuar por los siguientes días y van a haber días en los que se vea mucho más intenso. Recordemos que hemos sentido ya temperaturas mínimas de 4 grados centígrados que en el caso del Cerro Paraguillas hubo ya la presencia de hielo por lo tanto se espera que los siguientes días también sean una réplica de estos días fríos y sobre todo se recomienda a la ciudadanía por favor ahorrar el agua estamos viendo que ya la ausencia de lluvias es continua que los caudales se han visto impactados mucho más pronto que el año anterior que tuvimos la sequía hidrológica por lo tanto es momento de tomar nuestra responsabilidad y cuidar el líquido vital. La alerta de sequía hidrológica se podrá levantar siempre y cuando los caudales de los ríos bajen por debajo, valga la redundancia, del umbral de estiaje. Esto para el río Tomebamba es 1.2 metros cúbicos por segundo, para el río Yanuncay también y para el río Tarqui está alrededor de 1 metro cúbico por segundo. Para los próximos días va a continuar esta ausencia de precipitaciones nosotros como etapa vamos a seguir contabilizando el número de días sin lluvia significativa y también se prevé que los caudales continúen en descenso. Los fríos también continuarán de la misma manera. ¡Suscríbete al canal!